También todos flores seremos Huey a jenayo, huey a jenayo Oh, huey a jenayo Huey a jenayo, huey a jenayo Oh, huey a jenayo Cuando sale el sol Cuando el padre sol sale por las mañanas A calentar las lagunas y los ríos Cuando el padre sol sale por las mañanas A calentar las lagunas y los ríos Flores en las flores, flores en los cantos Oh, huey a jenayo Flores en las flores, flores en los cantos Oh, huey a jenayo Así también nosotros florecemos Así también todos floreceremos Así también nosotros floreceremos Así también todos floreceremos Huey a jenayo, huey a jenayo Oh, huey a jenayo 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 Si la llama de tu corazón se ha cansado de sentir dolor, pídele a la luna que te brinde un poquito de amor. Si tus ojos no quieren mirar, la tristeza que viene que va, pídele a una estrella que te lleve a algún lugar a soñar, cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas, cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Xochicali te quiero cantar, en tu casa me quiero quedar, para que me enseñes y me guíes hacia la verdad. Toma mi mano y toma mi voz, toma mi fuerza y mi inspiración, levanta el vuelo que en el cielo te sonríe el sol. Cantale al sol, cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Si la llama de tu corazón se ha cansado de sentir dolor, pídele a la luna que te brinde un poquito de amor. Si tus ojos no quieren mirar, la tristeza que viene, que va, pídele a una estrella que te lleve a algún lugar a soñar, cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Pachamama, te quiero quedar, y en mi casa me quiero quedar, para que me enseñes y me guíes hacia la verdad. Toma mi mano y toma mi voz, toma mi fuerza y mi inspiración, levanta el vuelo que en el cielo te sonríe el sol. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar.